Es como una combinación ahí de la sutileza del ninja y de lo potente y honorífico del samurái. Mientras que Morgana deja entonces ahí también la selección, Yasuo hablando de samuráis, no va a estar en este partido. No, no va a estar en este partido entonces ni para el carril central, ni superior, ni inferior, porque hay que recordar que es un campeón que se está jugando en todas partes. Se va absolutamente denegado y Legatum termina bloqueando Taliyah, una de las selecciones más polémicas dentro de lo que es el League of Legends actual, porque se puede utilizar en el carril central, sí está muy fuerte, pero en la jungla principalmente el juego temprano que tiene es una brutalidad. Y ya vimos acá LG ejecutando o ejecutando esta composición de Funneling en el Rift Rivals, esa última partida con la que terminaron ganándole a la escuadra de Rainbow Seven y pasando a la final, en donde fue una aplanadora la talía de Plugo, que estuvo acompañada de Tiergulf jugando con Shen, de cierto modo, haciéndole la segunda, haciendo de soporte para él. En este caso no va a estar nuevamente en la grieta del invocador, pero sí sabes quién pasa, es Rakan, que ha tenido una presencia importantísima. Top 3 de los campeones más presentes en el bloqueo y selección de campeones, por lo menos en lo que fue en el Rift Rivals. Es que es un campeón que está bien armadito, tanto de principio a fin, desde la pasiva, desde la Q, la W, la E, su R, la celeridad que es hermosa para empezar los combates y sobre todo ya lo vimos también a varios equipos utilizarlo con abuso también la entrada, que gana un montón de tiempo, un campeón con excesiva movilidad en la reposición también, en la entrada y la salida y la verdad que es un campeón muy completo. Del otro lado entonces Nocturne con Zaya, que hoy no va a estar conjunto a su amado, sino que en el bando contrario. Y se tiene que mirar entonces contra Sonata con Graves, Frost Strike que selecciona Jaime Mendinger. Sí, vamos a ver si es que... A ver, me gusta lo que está haciendo Dark Horse y vamos a ver si es que lo puede ejecutar bien. No creo que sea tan complicado porque Dark Horse es un equipo que ha tenido, por lo menos en momentos cruciales como batallas por equipo, partidas complicadas, ¿no? Que no se le da muy bien, quizás las teamfights no son su fuerte y en este caso con un Jaime Mendinger se van como a la segura, ¿no? Porque sí puede hacer daño de lejos, pero al mismo tiempo puede poner esa torreta bonificada con su definitiva, ¿no? Mejorada, que hace mucho, mucho, mucho daño. Y si Legatum no está atento a esto, pueden pasar muy malos ratos. Ahora sí, Ellior va a estar jugando con Doctor Mundo. Así que hay que tener mucha atención también porque este campeón si escala, se vuelve imparable. Heimer que va a holdear la línea como nunca. Los chicos aquí entonces que van con Galio, con Shen bloqueados. De otro lado nos deja el carril superior, tanto Darius como Kennen. Queda el narro. Mientras que Bughi está tranquilo, relajado. Neno a postura ideal para descontracturarse. Los chicos que quieren hoy ganar la partida desde Tom Nambugi. Vamos a ver qué selección. De otro lado, mi campeón favorito en el rol de soporte, Alistar, para acompañarse ahí. Vamos a ver también qué hace Dark Horse porque se va denegado el Darius y el Kennen, que son de cierto modo counters de esta selección de Doctor Mundo. Hay que ver porque todavía está la selección de un nar disponible. Podría aparecer en la grieta del invocador para jugarlo, para que esté en manos de Hazard en el carril superior. Me parece, bueno, Frostrike va a estar jugando con el Graves. Tom Namb, me parece mucho también que va a estar jugando con el Heimerdinger. Y en el carril central va a ser Sonata el que tenga en sus manos a Swain. Atención entonces también con esto que va a ser la selección de Bughi. Mientras Tull se espera, tranquilo. Ornn, puede ser que aparezca aquí o no, no lo sé. Pero atención porque sí, es mi campeón favorito en el carril superior. Atención con esto que es el llamado del Dios de la Forja con su cuerno, que puede ser el principio o el alargamiento de un combate que quizás Tulls tenga que suplandar aquí con su Soraka, no lo sé. Atención con esto porque esta composición la verdad no me cierra. Me gustaría un poco más de ataque. Ahí está entonces con Talon. Ya tenían el soporte ahí de parte de Alistar. Podían hacerla, podrían mandar a Nocturne a hacer esta composición de Funneling teniendo como soporte en el carril central a otro jugador. O podrían haber mandado a Alistar al carril inferior junto con la Zaya. Es decir, podrían haberlo hecho, pero en este caso se terminan decantando por la selección de Talon para el carril central que va a estar jugando, si no me equivoco, en contra de Swain. El Ornn, lamento decírtelo, pero a mí no me convence mucho en contra de Doctor Mundo. Ay, bueno, yo lamento decir que Ornn contra un Doctor Mundo, la verdad, si bien tiene una gran fase de líneas, la verdad que en el intercambio sabemos que es mucho desgaste de parte de Doctor Mundo que Ornn se tiene que quedar en la línea. Y recordemos, mientras tenga maná, el campeón puede estar lo que quiera en el carril superior. Ahora, le falta maná y tiene que volver a base porque no se puede quedar. La vida la puede suplander con ítems, puede forjarlos. Entonces, el maná es un recurso preciado para Ornn en el sector alto y el intercambio con las hachas y también el apriete de Doctor Mundo que hace un poco más de DPS puede ser un problema. El tema y la ventaja aquí que tiene es que Ornn se puede refugiar detrás de los súbitos, ganar un poco de tiempo y cuando Mundo se mande al ataque, ahí utilizar su escudo y ganar quizás el intercambio un poco favorable para él. Si es que lo aprietan desde la jungla puede sacar alguna ventaja, pero creo que Mundo va a ser un poco más impactante en el juego medio que lo que puede ser el Ornn, por lo menos en esta composición. Y creo que en el juego tardío también en la escuadra de Legatum. Probablemente Dark Horse esté buscando esas batallas por equipo. En el juego tardío no sé, Tommy, porque recordá que ese Ornn viene acompañado de un Rakhan. Entonces, en la iniciación con el dios de la forja y aparte de la celeridad de Rakhan, la verdad que es un problema para el equipo rival porque recuerden que tienen un grace. Sí, pero es que eso no es lo que va a estar buscando la escuadra de Dark Horse. Digo, la escuadra de Legatum. Eso no tendría sentido que Legatum intente buscar batallas por equipo. Tiene sentido que lleguen al juego medio, vayan al juego tardío y esté constantemente en una línea alejada el Doctor Mundo, por lo que Dark Horse para matarlo y detener ese asedio que va a estar haciendo porque se va a poder quedar en la línea, se va a estar recuperando, tiene la definitiva. Ornn no es un campeón que te empuje, así que es bastante probable que lo tenga contra la torre. Quizás no lo mate, pero sí contra la torre lo va a tener. Y para matarlo y para detener esa presión, porque eventualmente va a caer la torreta que esté presionando, va a tener que gastar recursos Dark Horse. Y es ahí en donde Legatum se puede aprovechar de la ventaja numérica en otra parte del mapa. Entonces, complicada situación me parece a mí, por lo menos después... Hoy está presente aquí con la cámara en el cencerro de Alistar, la grieta del invocador. Exactamente, es que hoy si ves un Alistar, probablemente el 90% de las veces vaya con este... Y es Tuls, Tuls lo hace siempre. Exacto, exacto, lo vimos también. Y vamos a ver también si por otro lado sus oponentes pueden ejecutar bien su composición. Del lado rojo están los muchachos de Legatu. Y siguiendo con las teorías de mundo, con las teorías aquí de Hazard con su burn en el carril superior. El tema también es que, bueno, decimos Dark Horse tiene una composición para la pelea en equipos que sea favorable y una total ventaja para el equipo hoy vestido de azul. Pero el equipo vestido de rojo, Legatum, tiene que jugar al pick-up. Tiene a Follow, tiene a Kirito, tiene a Kimi también. Si las cosas se complican después para juntarse un poco. Pero en el giro, tanto Follow como Kirito pueden pick-up a cualquiera del equipo rival. Y Helior puede aguantar muy bien la línea. Así que atención con esto porque me gustan un poco más los pick-ups que puede hacer Legatum en la fase temprana del juego. Y atención porque Sonata, así como lo ve Kirito, aprovecha el intercambio favorable para Talon. Y sí, porque el nivel 2 de Talon es muy, muy potente. No está con ignición. Ojo, tiene castigo Kirito en el carril central. Doble castigo en la escuadra de Legatum. El nivel 2 y el nivel 3 de un Talon en contra de los carriles centrales magos por lo general es bastante fuerte. Tiene un all-in muy importante, especialmente porque se juega con electrocutar, con este daño extra que te da después del tercer golpe. Vamos a ver. Atención con Tomnam. Buhi en el carril inferior. Kimi, cuidado con Tools también en esto que son 2 minutos 30 de partido. Que en el intercambio va tranquilo por ahora. Follow ya con su doble bonificación. Va a tratar de quizás intervenir en el carril central. Se llevó el escurridizo de la parte inferior y ahora se va a llevar el de la parte superior. Recordemos que el primer escurridizo que sale o el primer spawn es en ambos lados, pero de ahí en más solo en un lado del río. Atención. Friki lo mide de atrás, Kirito que entiende también. Y claro, es que Frostrike no puede hacer nada porque como Kirito también tiene castigo, ¿para qué va a ir a pelear? Si hasta 2 contra 2 el objetivo de esto es el escurridizo. Y si es que hay doble castigo no hay chance de que lo pueda terminar sacando él. Y ahora, bueno, le invaden toda la jungla. Es que quieren cancelarle a Frostrike. La verdad, toda su jungla no quieren que juegue tranquilo. Es un Graves que necesita escalar. Es un Graves que si llega incómodo al juego medio, la verdad que va a perder un montón de potencial. Y aquí lo vemos entonces a Follow, que está siguiendo. Es que le saca un nivel. El junglao rival y mi querido Tommy, atención porque Kirito va con el castigo. Va Follow también y me parece que se lo va a dejar a Kirito, ¿eh? Puede ser, atención. Esto es demasiado bueno, a ver si es que lo de quién se lo... ¡Uy! Se lo lleva Frostrike. Se lo terminaba llevando Frostrike nada más. Y esto era muy, muy bueno para Legatum. ¿Por qué? Está empujándose a favor de Dark Horse la oleada de súbditos. Por lo que toda esa experiencia y ese oro no se lo va a poder llevar a Sonata. Mientras que se acumula oleada a favor de Kirito para que él pueda llevarse todos esos últimos golpes. Sí, Frostrike demostrando que no importa cuánto castigo tenga Legatum. El de él es un poco más efectivo por ahora. Y es por eso que concreta entonces la defensa en su bonificación. Y uno más. Azul. Y atención porque Follow entonces, me lo decía Tommy. Los chicos estaban rezagando ahí un poco los escurridizos. Que ahora concreta Follow. Atención en el carril inferior que todavía no pasa nada. Pero le tengo fe tanto a Wuhi como a Tools. Que pueden ser los protagonistas aquí. Sobre todo Wuhi que tiene a Tomnan con Heimerdinger. Sí, vamos a ver qué termina sucediendo. Porque sigue la invasión por parte de Follow. Y ahí está, bueno, lo que veníamos hablando. La estrategia esta de utilizar el doble castigo. Te ayuda muchísimo a controlar el río. Y cuidado con Frostrike. Está en nivel 3 ambos, pero lo van a atrapar. Si es que Zoyn le está cortando el paso a Kirito no lo puede asistir. Esto es un doble individual entre jungleros. Atención porque tiene miedo Graves e intenta huir. Tools en el acompañamiento. Gana un poco más de tiempo y visión. Ahí directamente. Muy bien, Kirito. Que va concreta. Salta al muro. Y entonces consigue el asesinato. Tools que está girando también. Los chicos, la verdad, con la primera sangre exquisita y bien armada de parte del legato. Bien jugado. Le impidió el paso constantemente o en reiteradas ocasiones o por mucho tiempo. Digo, Sonata en el carril central a Kirito. Que no podía llegar a ayudar a su junglero Follow. Que al final se puede bajarle la gran parte de la vida a Frostrike. Pero no le alcanza porque Frostrike la jugó bien con esa pantalla de humo. Puede salir utilizando el destello. No lo puede seguir Follow porque no lo veía. Pero estuvo muy bien Kirito utilizando esos saltos de muros para poder llegar hacia donde estaba él. Me parece que incluso termina gastando destello. Pero se lleva el asesinato. Follow, ahí lo vemos. Concretando entonces contra Frostrike. Kirito que va. Lo ve. Salta el muro. Pero es un guerrero. Es un asesino. Un militar. Kirito ahí. Me hace acordar a este actor como era Sylvester. Porque la verdad. Estalón. Claro. Exactamente porque es Stallón. Pero en esta partida no es Stallón. Sí. Estaba el anterior. Ah, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gustó el 1-2. El 1-2, ¿eh? Así que directamente los chicos aquí. Con esto que es casi 6 minutos de partida. Stallón el que se queda entonces. Con el primer asesinato para el equipo de Legatum. Bien armado, dijimos, porque Follow. La verdad que le está siguiendo el ritmo a Frostrike de una manera impecable. Dark Horse apretado en la jungla. Sí, en el carril superior también Hazard. Si se logra llevar todos estos súditos que vienen a continuación. Debería estar no tan atrás en comparación al carril superior de Legatum. Debe estar 1-2 por detrás, nada más. Pero ya lo termina alcanzando. Ahora va a empezar a empujar la línea de vuelta. Y como bien tú lo decías, si se queda sin Maná va a tener que volver a la línea. Y esa es otra de las ventajas que tiene Elior en este caso. Porque no utiliza Maná. Sus habilidades te gastan un porcentaje de vida. Y puedes mantenerte en la línea constantemente. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! En el carril superior Frostrike va a la vanguardia con Hazard. Atención de Estello Ofensivo para confirmar entonces la muerte de parte del junglero. Ahí estaba el cañonazo, el escopetazo de parte de Graves. Y las heridas exactamente son graves. Concreta la asesinata del equipo de Arcos. Y esto es lo que tiene que hacer la escuadra del caballo oscuro. Porque si no castigas el juego temprano de un Doctor Mundo, en el juego tardío lo vas a pasar muy, muy mal. ¡Opa! Atención con esto. Va a la vanguardia entonces Kimmy. Tulski inicia un poco contra la escuadra de Dark Horse. Y también la teleportación utilizada de Hellyer para volver al carril superior. Sí, ahí está. Entonces no tiene ese hechizo de invocador. Por parte de la escuadra de Dark Horse le quedan tres disponibles. Sonata la tiene. Tomnam también. Y Hazard en el carril superior también tiene la suya. Que ahora va a volver a la línea después de haber presionado. Caminando nada más. Vamos a ver si es que alcanza a llevarse alguna cantidad de súbditos. O si es que Elior en este momento está congelando la línea para que sus súbditos... Perdón, para que los súbditos oponentes maten a los suyos. Y se quede sin súbditos obviamente. O la va a empujar para que la torreta haga el trabajo. Pero sí, la termina empujando y me parece que va a perder... Perdió por ahora solo uno. Dos. Y van a ser tres. Ah, no. Bueno, perdió dos súbditos. Y no gastó el hechizo de invocador. Ahí estamos entonces Hazard que le sigue el ritmo. A un mundo que tuvo un comienzo bastante tranquilo. Pero ahora apretado de parte de Frost Strike. Que se ve un poco cancelado. Con un follow aguerrido que lo va a buscar a la jungla. Que lo asesina a Kirito también. Fíjate como lo están molestando. Tiene un castigo también. Por eso Kirito hoy con su talón es una amenaza también para Frost Strike. Sí, y además el hecho de que tiene el castigo y está a nivel 8 en contra del nivel 5 de Frost Strike significa que su castigo es mucho, mucho, mucho más poderoso. Debe ser quizás 100 de daño por lo bajo más poderoso que el de, en este caso, Frost Strike. Así que robarse un objetivo es muy, muy fácil siendo en este momento Kirito. Vamos a ver los chicos que van a ir a buscar entonces aquí quizás la ventaja desde la jungla entre follow y Kirito. Con el doble castigo. Con una Tiamat en la itemización del carril central de Legatum. Mientras que Heimer todavía recién encuentra, toma el tiempo con el cronómetro. Y encuentra ahí el capítulo perdido en su itemización. Tomnan que va a buscar el, un poco el apriete contra Kimmy. Pero está defendido por Tools todavía con la runa de réplica. Si es que el combate se hace un poco más fuerte. Cuidado con follow en la jungla alta del equipo de Darko. Sí, lo estaban viendo. Igual estaba en ese sector justamente Hazard, que bueno, es su línea. Y tenía un sentinela de control, dos sentinelas de hecho en ese momento, para impedir que puedan estar invadiendo los muchachos de Legatum que lo han intentado. Kirito y follow en conjunto constantemente. En este caso por la visión que no pueden tener gracias a los sentinelas de control que puso Dark Horse. Por fin, Frostrike puede hacer algo de su jungla un poco más tranquilo. Y llevarse sin mayores problemas la bonificación azul de su propio lado del mapa. Es que la verdad, Frostrike, si bien se veía apretado en los primeros 6, 7 minutos del partido. La verdad es que le sigue el ritmo. Y con creces a follow, que consigue la asistencia. Le sigue el ritmo también en los últimos golpes. Y el asesinato se va entonces para Graves, el primero de Dark Horse. Recordemos en el carril superior. Ahora, es súper interesante porque los escurridizos se los ha llevado absolutamente todos follow. Pero Frostrike está a nivel 7 en contra de follow, que está a nivel 6. Ah, bueno, Frostrike se llevó un asesinato. Sí. Y tiene más o menos la misma cantidad de súbditos. Ahora habría que ver también cuáles son los campamentos que ha hecho Frostrike en comparación a los de follow. Pero igual está por sobre follow en este momento el junglero de Dark Horse. Vamos a ver qué hace la llamada del dragón entonces follow. Vamos a ver que Kirito lo va a asistir un poco. Ahí estaba el castigo de parte de Talon. Gastan un poco de tiempo, un poco de recursos. Pero follow por fin se va a quedar entonces el dragón. Han pasado 84 años desde que lo comenzó. Pero por fin la mejora de entonces en la recuperación de sustentabilidad está aquí para el equipo de Legato. Sí, van a intentar algo y lo saben los muchachos de Dark Horse lo intuyen. Ahí lo van a ver y se van a mandar. A ver. Tuls ahí está agarrido también. Follow apaga las luces. Está a nivel de equipo rival pero qué importa si está a la vanguardia. Alistar gana un poco de tiempo follow pero así como tira el miedo lo cancela. Teleportación ofensiva doble. Bien lo dijo Domi. Está entonces el dios de la furja que todos queremos. Uy, se muere rápidamente Tuls. Gasta la definitiva. Reposiciona Kimi. Muy bien. Enraizado ahí entonces estaba Swain con la ascensión demoníaca. Y se para todo. Pero ahora el asedio contra la torreta del carril inferior defendía por Legato. Ahora será worth esto si se pueden llevar la primera torre sin lugar a dudas que sí. Talon en medio, mundo en tope. Exacto. Y no, son dos los muchachos de Legato que están en el carril central me parece. No es Talon y también Alemás. Ah, Nocturne. Exactamente. La van a tirar. Bueno, la alcanza a tirar antes Dark Horse y se lleva esa bonificación de oro extra. Y no alcanza a tirar la del carril central Legato. Ahora sí me parece que lo va a poder hacer. Y en el carril superior, Elior no va a alcanzar. Sí, le sale favorable porque se lleva la primera torre. Pero por otro lado... Por otro lado. Sí, por otro lado también les abren el mapa desde el centro. Eso puede castigar bastante también. Porque no es lo mismo tirar una torreta del carril superior o el carril inferior. La primera a tirar la del carril central. Porque eso te abre mucho más la jungla o las entradas de la jungla del oponente. Si es que logras tirar la torreta del carril central. Vamos a ver entonces la repetición. Donde Follow estaba muy cerca pero no quería ingresar hasta que Tools marque el ritmo. El tema es que Tools gasta el testarazo para atrás. Estaba muy mal posicionado ahí cuando lo vio a Frost Strike. Que le cancela también el miedo a Follow que le dice que tiene que ir para atrás. Y entonces con la llegada de Sonata y de Hazard se había un Tools. Contame cómo era. Porque no lo recuerdo. Lo evaporaban de parte del equipo de Dark Horse. Y Química está la definitiva para reposicionar. Porque si no Sonata se lo comía. Me parece igual que fueron demasiados recursos gastados por parte de Dark Horse. Creo que con la teletransportación de Hazard bastaba. Y se podía quedar en el carril central Sonata. Y incluso podría haber defendido esa torre. Es que el costo-beneficio fue muy alto. Fue demasiado alto. Sí, se llevaron la primera torre. No te puedes quejar. Porque sí, te salió mejor a ti. Pero pudo haber sido mucho mejor. Son como jugadas que hay que ir puliéndolas de a poco. Porque le salió bien a Dark Horse. Pero pudo ser extremadamente mayor el beneficio que le pudo haber sacado a lo que hizo en esta... Por lo menos a lo que ha hecho en este momento en la partida. Es que igual en la propuesta de Dark Horse está el beneficio de Legatum. Que hoy compro lo que tiene Legatum. Que es la torreta del carril central. Si bien el giro favorece un poco a Heimer para soltar el sector bajo y subir. Y tratar de buscar la torreta defendida antes por Hellior. Hoy por Kimmy y Tulz obligados a girar. La verdad que la torreta del carril central abre mucho el mapa para el equipo de Legatum. Y no solo eso, sino que follow concretaba el heraldo. Así que vamos a ver. Sonata con el destello ofensivo. Lo van a buscar. Ahí está la gran entrada de parte de Rakan. Rakan. Atención a la celeridad que gana a tiempo contra Kimmy. Pero Kimmy lo conoce. Es Zaya, es su amada. Y le sabe las mañas a ese Rakan. Que sale rápidamente la provocación. Sí, y otra vez muchos recursos gastados por parte de Dark Horse. Que no van a rendir frutos. Puede ser doble esto, ¿no? Puede ser doble y puede ser mucho más. Porque en el carril central está Talon. Puede ser triple torre para la escuadra de Legatum si Dark Horse no hace algo. No se puede quedar acá. Kimmy y Tulz tienen un trabajo. Cancelen esa vuelta a casa. Y la verdad que puede llevarse dos y tres. Ah, se quedó. Para qué. Frostarix se quedó en el carril superior. Y también se queda Sonata. No, qué problema. Atención porque el heraldo es muy ward para el equipo de Legatum. Le van a sacar un montón de provecho Dark Horse. Que la intención de provocar, de generar situaciones. Hoy le ofrece un montón a cambio. Y fíjate encima con la teleportación de Kimmy. Ni siquiera piensan en tirar el carril superior. No, no, no. Y en el carril central se mantiene Kirito. Va a poder hacerle un poco más de daño. Le quita la mitad de la vida. La torreta de grado uno de Dark Horse ya. Perdón. Grado tres dentro de la base. Y Talon que puede empujar el carril central. También doble bonificación. Doble bonificación. Doble estructura. Para la escuadra de Legatum. Que ahora sí pasa por 2K al frente en esta partida. Y unas rotaciones que se complicaron bastante la verdad Dark Horse. Ahí está entonces Kirito. ¿Tiene el castigo? ¿No tiene el castigo? Por eso que desprende un poco en la distancia. Para marcar el ritmo a Buhi. Que quiere quedárselo ahí. Me parece que lo va a asegurar Follow. A ver, lo va a asistir exactamente. Se lo va a dejar a Kirito al final. Pero lo asiste con el castigo. Ahora el tema es. A ver. Bueno, un poco de daño sobre... De parte de Heimerdinger. Va la vanguardia entonces con la gran entrada. Sabes que es un error. Sí, porque estaba Follow. Sí lo vieron. Atención entonces ahí. Cuidado con esto. Porque está Tom Namizonata en la defensa. Follow. Que trata de quedarse con el asesinato. Pero no podía. Los chicos que ahora pueden pensar en la torreta del carril superior. Y Frost Strike. Que si se mete en la jungla. Atención porque Kirito tiene doble bonificación. Sí, tiene doble bonificación. Y podría ser una jugada bastante buena. Pero de todos modos intentaba ir en su persecución. Sonata. Vamos a ver qué pasa en el carril superior. Está muy complicado que Heimerdinger pueda defender esta torre. Tommy. Bueno, recordemos. Recapitulando un poco ahora que las cosas están tranquilas. Quizás. Si Hazard no tiene la R fácil. A ver. El gatillo. No. Simplemente Kirito salta para atrás. Recapitulamos. Porque esto fue una propuesta de giro de Dark Horse para el carril superior. Kimi y Tools que defendían muy bien la torreta. Ganaban un montón de tiempo para que Hazard quedara solo en el carril inferior. Y Fallow utilizara conjunto a Helior el heraldo para la presión. Se llamaban dos torres. Y en la vuelta a casa dudosa de Dark Horse. También le ofrecían la torre de grado 2 y la torre de grado 3 a la mitad de la vida. Pero no solo eso. Porque si no cuando decide Dark Horse volver del carril superior. También lo ofrece. Sabiendo que estaba apretado sobre su torre y debería defender la base. También estaba Kirito que dice. Bueno si en el carril superior solo queda un campeón defendiendo. Voy y le hago la jungla Frostrike. Impresionante la presión de Legatum y el descuido de Dark Horse. Y eso es un dato muy importante. Porque uno se preguntaría. Bueno pero por qué Kirito no se quedó en el carril central. Se pudo haber llevado una torre más. Si. Se pudo haber llevado una torre más. Pero en realidad probablemente ese es oro que está ahí potencialmente. Que te lo vas a llevar eventualmente si es que sigues dominando la partida. Claro. Pero lo que decide hacer es robarle la jungla. Le robó toda la jungla a Frostrike. Que no va a poder llevarse ese oro. No va a poder. O cualquier persona de Dark Horse. No van a poder llevarse ese oro. Ni tampoco la experiencia. Y es oro y experiencia que si se lleva Follow. Que en realidad. Perdón. Que si se lleva Kirito. Que en realidad él no debería tener. Entonces. Como mirándolo a largo plazo. Es muy 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 worth y efectivo. Lo que hizo el caralero central de Legatum. Es que por decantación esa torre se va a morir. Porque Dark Horse actualmente la verdad. Tiene que apostar a la pelea de equipos. Y la pelea de equipos es lo que está evitando Legatum. A toda costa. Porque sabe que individualmente. Puede superar a Dark Horse. Atención entonces con Kirito. Atención entonces con Kirito. Lo que le pegó a Heimerdinger. Ahí está entonces. Tulls ganando un poco más de tiempo. Va Doctor Mundo a la vanguardia. Hazard. Con el duelo individual contra el junglero. Que individual si va a Frostrike también con el destello. No, ya es más cable. Atención con la definitiva. De On. Que gana un poco de tiempo. Pero el daño es tremendo. La posición favorece entonces al Samurai. Y es por eso que ahí, conociendo el código de Bullido. Y con honor van a la vanguardia. Generan el combate victorioso para ellos. Y Heimerdinger terminó utilizando dentro de la jungla de Legatum su teletransportación para volver a la base. Es un recurso menos que va a tener en este momento la escuadra de Dark Horse. Igual estaba, no sé, un poco complicado poder utilizar la teletransportación. Fijate por favor, pásenmelo en cámara lenta. Hola Tomnam, adiós Tomnam. Impresionante como le hace daño a Heimerdinger. Tulls, excelente follow para apagar las luces. Dejar los miopes a cortar la visión. Frostrike que sabe que si pelea contra Kirito se muere. Fuerza el destello contra Hazard para por lo menos llevarse a follow. Y aparte de llevarse a follow y a todos los muchachos de Dark Horse a excepción de dos. También en este momento Legatum se acaba de llevar el dragón de los océanos. El segundo de la partida para ellos como lo veíamos en la mini pantalla. La parte inferior izquierda me parece. Pero estaba ahí. Es otro dragón más para Legatum. Y ya son dos de los océanos para la escuadra de los samuráis. Atención entonces. 18 minutos que vamos a pisar. Señoras y señores. Hashtag CLS para opinar de la partida. Y también aquí nosotros opinando de esto que es un despide de Dark Horse. Dudoso en el encuentro, en el segundo encuentro del día de hoy. Recordemos mañana también tenemos Kale Gerrevirt. Pero cuidado porque hoy no es Kale Gerrevirt. Es Legatum contra Dark Horse. Que en el apriete Dark Horse. Y en las situaciones que genera. La verdad que aprovecha un montón Kirito. Decíamos tienen que jugar al pick up. Heimerdinger casi desinstalado de parte del carril central. Ahí está Sonata. Entra Kirito. Salen las tripas. Impresionante. Piña explosiva. Kirito que quiere el asesinato. Dejame la mil. Le dice follow. Con la paranoia. Asegura el asesinato para Legatum. Y es un overkill completamente. Terminó bastando la definitiva para hacerlo. Es como que ahora Legatum está haciendo lo que quiere dentro de esta partida. Y vemos que Dark Horse está muy muy complicado. Le sacan tres torres de ventaja. Después de esa torre. Primera torre de la partida que sacaron en el canal inferior. Mucho más. No ha podido hacer Dark Horse. Si vuelven a aparecer estas decisiones cuestionables de la escuadra del caballo oscuro. En una partida en la que se veía que quizás no estaban controlando pero estaban en la partida. En este momento no están en la partida. No pueden prácticamente hacer nada. Están jugando al ritmo de Legatum. Están bailando con la música de Legatum. No pueden hacer nada los muchachos de Dark Horse. Y siguen las rotaciones por parte de la escuadra de los Samuráis. Que van a intentar seguir rompiendo estas torretas de a poquito. En solo 19 minutos de partido. Muy muy complicado se ve en estos momentos Dark Horse. Y te digo. Refutando un poco también. Acompaniendo también el enfrentamiento destacado. Y lo que decíamos también sobre Hazard. De lo mejorcito del equipo. Hazard aquí. Con los súbditos. Con el marcador. Con la intimización. La posición. Por lo menos las interacciones que tiene con el equipo rival. La verdad genera situaciones. Pero Dark Horse no lo acompaña. Sonata que se queda corto. Frost Strike cancelado. Un Tomnam dudoso que no se haya. Y un Buggy que intenta pero que no concreta. La verdad que los chicos tienen que buscar hoy su punto clave. Su zona de confort. Y aplicarla porque claramente esta composición. La verdad Legatum la está pasando por arriba. Con claras diferencias. Donde Follow y Kirito saben cómo picapear al equipo rival. Sin darle ventaja. No y además que ya estamos entrando en una etapa del partido. En donde por ejemplo el Doctor Mundo ya tiene la apariencia espiritual. Acaban de pasar los 20 minutos. Acaba de aparecer la bonificación del varón. Ya es un objetivo que le otorga muchísima presión global a Legatum. Porque ellos son los que controlan todo el mapa en estos momentos. Así que Dark Horse con esto se puede seguir desesperando. Para intentar de que Legatum o no haga el varón. O que no les tire una torre. O estar pendientes de la visión. Ir a limpiar. Hacer algún face check. Es mucho más fácil equivocarse. Ya cuando está esta bonificación del varón. Porque sientes la presión mucho más sobre tus hombros. Y lo que te decía. El Doctor Mundo tiene la apariencia espiritual. Ya se está haciendo armadura capa de fuego solar. La acaba de completar. Es decir. Está en un momento en el que. Creo yo. Ninguno de los integrantes de Dark Horse. No. Ninguno puede ganarle. No hay ninguno uno contra uno. Y te diría que ni siquiera dos contra uno. No si Frost Strike era el que más daño metía por momentos. Y en el que más daño metía por momentos. Quirito. Bueno. Le forzaba el destello defensivo para la reposición. Porque el uno contra uno lo perdía. Y es ahí donde se llevaban a follow en la pelea de equipos anterior. Donde decíamos Dark Horse. Que es fuerte. Y se nota. Por la composición en la pelea de equipos. Pero no le alcanza la itemización. Ni tampoco la posición. Para ir a ofrecerle a Legatum. Una amenaza. Y hoy Legatum que está. Me parece. Un poco pasivo. Tiene que apretar el acelerador para empezar a cerrar el partido. Atención con esto entonces. La definitiva. Muy bien utilizada de parte de Hazard para ganar un poco de tiempo. Muchos recursos. En tools. Gastados. Y follow que aprovecha para ganar tiempo. Quirito que no estaba en el combate. Y puede hacer una buena posición para Dark Horse. Quiere entrar Quirito para hacer daño. Buhi que lo ve. Y le avisa al equipo que está en buena posición. Cuidado con Helior. Helior cuidado con entonces la línea frontal que le ofrece. Al carrer central de Legatum. Cuidado con Kimi que ahora está en posición de persecución. Helior que gana tiempo y vuelve. Entonces Zaya. Cuidado con Quirito también que ahí está. La definitiva. Y se lo lleva rápidamente el capitán. Cuidado también entonces Frost. Oh. Se lleva a Tunes pero que importa. Todavía está Quirito ahí en las sombras. Kimi también. Y fíjate con Dark Horse. Llevándose doble asesinato. Hoy la presión otra vez está sobre el equipo. Y mira en el carril inferior la tremenda oleada de súbditos que se formó a favor de Legatum. Y ahora ya están amenazando con el varón. De hecho lo están haciendo. Dark Horse. Es que tiene daño. Dark Horse se entera o no se entera. Dark Horse va a ver el lugar Buhi. Y se tiene que replegar nomás la cuadra de Legatum. Sabes que lo pueden picapear. Atención. Cancelan la teleportación de Orn. La termina cancelando porque bueno es un recurso muy importante y probablemente no iban a poder hacer nada. ¿Y por qué te lo digo? Porque Hazard estaba yendo hacia ese sector pero no tenía definitiva. Si lo hubiese tenido quizás podían haber intentado hacer algo en el sector del varón. Pero como no la tenía y vieron que se fueron. Bueno mejor dejémoslo pasar y nos vamos de acá. Vamos a ver entonces aquí que los chicos quieren ir a buscar entonces la presión de Legatum. Que recordemos sufre dos bajas porque no estaba Kirito al comienzo del combate sino quizás, no lo sé, hubiera sido otra la historia. Pero lo cierto es que Dark Horse con un doble asesinato inclusive así no pudo generar situaciones y estaba apretado sobre su asa. Acá está la repetición. Sí, vamos a ver la repetición. De hecho Kirito estaba en la parte superior del mapa y si no me equivoco termina entrando por la parte inferior ¿no? Buena iniciación por parte de Dark Horse. Estuvo muy bien Guji ahí provocando o charmeando a tres integrantes de la escuadra de Legatum. Se alcanzan a llevar a Follow y aquí es donde llega Kirito. Se va a ir a la parte inferior y va a entrar después por el sector de los dagarracos. Cuando Dark Horse está replegándose porque no le hace nada a Elior. Aquí cuando se va para adelante empieza a gastar ya su definitiva a Elior. Y cuando ve que Kirito se lleva al asesinato se manda para adelante definitiva por parte de Elior. Y se terminan yendo los muchachos de Legatum. Con una baja menos sí porque al final termina cayendo Tools pero ganando toda la prisión y el control del mapa en general. Legatum hoy tiene que apretar el acelerador. Recordemos que después de los 20-25 minutos Legatum le cuesta un poco definirse ahí como equipo. Pero hoy tiene la oportunidad porque la verdad está muy superior a Dark Horse. El marcador nos dice 5-6 pero el oro nos dice 41 casi 42 a 36 y las 5 torretas contra 1. 25 minutos que vamos a tocar. Kimi y Helior piensan en el carril central y no van a conseguirlo. Sí, se van a llevar esta torreta entonces es una más. Ya le sacan 5 torres de diferencia a los muchachos de Legatum. Y esto se traduce en una diferencia de 6.5K a favor de esta escuadra que va a intentar seguir llevándose torretas. Pero no les queda más. Se llevaron el segundo anillo y ahora solo les va quedando la base. Y es por esto que sus ojos empiezan a fijarse sobre el varón. Cuidado con esto porque le hice toda mi atención con la visión. Los sentinelas que empieza a poner Legatum a liderar, a concretar, a generar un poco de visión en la grieta del varón. Un objetivo que le puede ser muy útil para cerrar el partido. Con este marcador 1.5, 1.6 quedaría Dark Horse. Legatum que sería 3-4 la verdad. Un problema para el caballo negro oscuro. Hoy nuevamente domable que necesita salir del fondo de la tabla. Está muy complicado Dark Horse. Y un Legatum que quiere conseguir la victoria con un Kirito on fire. Y un follow que acompaña impresionante. La verdad que el equipo está funcionando muy bien. Ahora van. Ahora van porque han controlado toda la visión. Hay un sentinel ahí igual por parte de Dark Horse. Hay teleportación de Helior, ahí está. Sí, pero hay un sentinel ahí por parte de Dark Horse. Un poquito más lejos del varón. Me parece que esto lo van a terminar en un santiamén. No van a alcanzar a llegar los muchachos de Dark Horse. Se gestará pelea. Orn viene retrasado. Le dejó la definición del castigo entonces a Kirito. Atención, ahí está para el equipo de Legatum. Cuidado porque apaga las luces follow. Está también el dios de la forja que gana tiempo. Y concreta entonces contra dos. Follow en muy poca vida. Se tiene que ir. Recupera un poco más Kirito ganando un poco de tiempo. Ya Kirito está tardando demasiado y está perdiendo daño el equipo de Legatum. Atención con esto porque Helior le dice. Entra, entra que estoy tanqueando como un campeón. Atención con esto que va también Kimi. Doblegado por el equipo rival que hacía mucho daño. Se le va la definitiva a Helior. Kirito, qué duda, Helior. Hoy recibe daño y no se puede recuperar. Ahí está entonces el asesinato Kirito que sacó la entrada para verlo desde el palco. Por fin se mete como protagonista a actuar en esto que es el asesinato de Legatum. Hoy contra Orn. Lo que tardó Kirito en entrar en el combate. No quería ningún error, pero bueno, ahí está. Y mientras tanto, cuidado que los van a atrapar Kirito otra vez. Destello ofensivo ahí está, hermoso. Con la definitiva Talon. Vamos a buscar entonces el duelo individual. Tuls que no lo puede acompañar. Muy buen destello ofensivo de Frost Strike. Que en el duelo individual sabe desprender. Pero esto, mi querido Tommy, me parece que es el punto. Y mientras tanto en la base se van a... Se están matando a piñas. Follow junto con Guji no se hacía mucho daño. Quiere defender este inhibidor, pero por otro lado está Kimi junto con Lerior. También rompiendo el carril central. Y esto no termina. Uy, atención con eso. La definitiva para pasar a través de la pared. Poco importa de parte de Graves. Y esto va a ser tanto inhibidor del carril central como del carril superior. Y no simplemente son inhibidores después de una bonificación de varón. Es que, por lo general, cuando tú haces varón, vuelves a base. Y después empujas, seteas todo para empujar. Pero hicieron una batalla por equipos. Inmediatamente después de sacar el varón, la ganaron. Y pudieron llevarse dos inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía les queda más de la mitad del varón para hacer el empuje por el carril inferior. Demasiado complicado a Dark Horse. Tommy, es que ya lo veo en una faceta de por favor terminen esto porque Dark Horse... Son 13K. Mirá, yo siempre digo, no está muerto Kim Pelee hasta que el Nexo no explota. Esto no termina. Pero la verdad, un paseo de Legatum que Dark Horse no pudo nunca responder a las preguntas que le hacía a Legatum. Y la verdad que un follow que estuvo muy bien. Kirito dudoso en algunas acciones. Pero la verdad, muy concreto. Un Kirito que siempre, por lo menos con la presencia, ya era una amenaza. Tulsa acompañando a Kimi. Siempre, siempre, siempre. Kimi desprendiendo. No se muere todavía en el partido. Y un mundo que, la verdad, Helior, de lo mejorcito del partido también. Aguantando y siendo la línea frontal que su equipo necesita. En 28 minutos vamos a tocar Tommy. El partido sigue, pero Legatum está por escribir el punto final. Ya los vieron, ya los vieron a los muchachos y van a seguir empujando por la parte de aquí. Uy, ¿dónde se está metiendo Tuls? Uy, cuidado con Tuls a la vanguardia. Atención con Doctor Mundo que dice, esperame un segundito al teléfono que puedo iniciar acá. Atención con la persecución. Kirito que lo acompaña. Están presionando también la oleada de súbditos. ¿Será Torre, Tommy? Sí, va a ser Torre. Ahí viene con cañón además. Entonces está, ahora es cuando Hazard o inicia. Kirito para atrás, ¿eh? Kirito para atrás, apaga la luz de follow. Atención con esto porque Kirito salta muy bien. De parte de Heimerdinger, ganar tiempo con el clorómetro. Cuidado con esto porque el reloj se hace sentir, ¿eh? Vamos a ver, no lo tiene ahora para volverse dorado. Todavía el daño está sobre Kirito. Aquí lo concreta entonces. Dios de la Forja que no concreta. Sobre muchos integrantes de Legatum. Mientras que Helior, bien decía Tommy, ejercía presión sobre la base para mandar tanto a Bughi como a Tom Namp para atrás. Cuidado con esto que puede ser Legatum consiguiendo la victoria. Aquí con todos los súbitos y sin matar a nadie. Atención Dark Horse que no pierde integrantes. Pero ¿qué importa? Se enlaxó. Se hace triza, así es. ¡Chichi! Para Legatum con una partida impecable. Logran llevarse su tercer punto de esta CLS. Y empiezan a soñar con luchar en la parte alta de la tabla. Tiraron todo, ¿no? Tiraron todo. Tiraron todo. Exactamente ahí los chicos. Juego perfecto para Legatum. Que se queda con todas las torretas, los inhibidores y las intenciones Dark Horse. Por siquiera, Tommy, así te lo digo, siquiera pensar en defender la base. Sí, muy, muy complicado. Y ¿sabes qué? El mundo era una de las claves que veníamos hablando desde el principio, ¿no? Se salió de control la partida. Y no necesariamente el mundo. Porque el mundo fue bien controlado por Hazard en el carril superior. Pero la partida una vez que se salió de control era imposible ya atrapar bien a este mundo que pasivamente estuvo ganando el oro de las torretas del equipo, de las asistencias, por ahí uno que otro asesinato. Y por parte de Dark Horse, uno no había ni un campeón que tuviera, o sea, no había ni un campeón que tuviera la posibilidad, por ejemplo, de hacerse un cortacura. Sería ineficiente. Entonces no estaba el verdugo. Que con un tirador en vez de Heimer por ahí era otra historia. Por ahí quizás puede haber sido otra historia y tampoco suenes de los campeones que se hace un morelo rápido dentro de la partida. Entonces las heridas graves no estaban para cortar la curación de este Doctor Mundo. Es que para mí Dark Horse jugó una composición tradicional, pero se equivocó el tirador. Si jugaba en un tirador me parece que hubiera sido otra historia, sobre todo por el daño por segundo que le faltaba al equipo de Dark Horse. Tenía daño en combo, pero una vez que ejercían su presión con las definitivas y demás, después prácticamente la team falla era para Legatum porque no les alcanzaba la vida, la itemización ni el daño para matar a alguien. Sí, no podían hacer nada. Al final de cuentas era 15k de oro. En esa última batalla estaba regalada. No sé, nosotros ya tenemos nuestra perspectiva sobre cómo fue esta partida y nos despedimos también por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Sí. Se viene el dúo dinámico y nosotros los vamos a dejar con los muchachos en el mesón de análisis. Chau, chau. Muchas gracias, chicos. Ya de vuelta, después de este segundo enfrentamiento, termina ganando la escuadra de Legatum. Un Legatum que fue a proponer un juego temprano, un Dark Horse que intentaba buscar también, pero la aparición de Kirito en el carril central. Ese talon donde ya buscaba el asesinato en la jungla enemiga llevándose a este Frost Strike, las cosas se complicaban muchísimo a ese Dark Horse. Yo creo que hay que decir que el rendimiento de Dark Horse el día de hoy fue paupérrimo. Creo que en todo sentido tuvieron la peor partida de todo el torneo. Primero y principal, el equipo que tenía, no siguieron su plan de juego. Lo que se trata de Heimer es presionar la línea y con la presión que tienen tratar de meterse en la jungla rival, invadir, porque si vamos a pelear en equipo, un Heimer no se puede comparar con una Zaya. Y luego las rotaciones que hicieron en el mapa, que regalaron como ocho torres a Legatum, la verdad que era un Dark Horse completamente perdido. De hecho, recordar ese Heraldo, dos torredas se dan en el carril inferior. Eso fue muy mal. Pero antes de adentrarnos, sí, antes de adentrarnos en detalles de la partida, pasemos ya con el MVP que se encuentra con Suki y Esquirito a ver qué opina. Muchas gracias, Elmo. Si es, me encuentro con el MVP, Kirito. Felicidades por la victoria que se acaban de llevar. Bueno, quiero que me cuentes más que nada algo que vimos en esta partida, en el early. Dark Horse sacaba ventaja en kills, pero de todas maneras ustedes supieron mantener la calma, mantener su juego, mantenerse concentrados, sacar ventaja eventualmente y ganar la partida. ¿Cómo mantuvieron este? ¿Estuvieron limpios en el macro game? ¿Cómo lo mantuvieron? Estuvimos tranquilos. Ellos buscaron la tinfa que tenían composición para pelear. Nosotros podíamos jugar al split push con el talón, que estaba súper fuerte, estaba como cuatro niveles a head. Y eso, me dediqué a splitear e intenté no juntarme con el equipo. Pero mantuvimos la calma, sabíamos que teníamos ventaja. Ellos estaban jugando muy desordenados, en verdad. Creo que cayeron en la clon fiesta, pero nosotros logramos no caer en la clon fiesta y nos salvamos de eso y terminamos ganando. Muy bien, muy merecidas a Victoria. Entonces, bueno, y te quiero preguntar justamente, te vimos jugar talón por primera vez. Sabemos que sos un jugador con un estilo muy agresivo y estabas jugando con este asesino. ¿Te sentís cómodo con este campeón, por ejemplo? La verdad, creo que mi talón es malo. O sea, lo practiqué harto. O sea, es un talón decente, pero creo que no le saco todo el potencial que debería. Creo que ahora en el meta estoy en un champion súper fuerte que escalé mucho el level al otro medio y lo terminé yendo poleando por level. Y eso, o sea, el talón creo que se me viene bien, pero todavía me falta para poderlo bien. Muy bien, hay que aprovecharlo igual de mientras. Bueno, Kirito, felicidades nuevamente. Gracias por la entrevista y volvemos contigo, Elmo. Muchas gracias, Suti. Ahí escuchábamos a Kirito en lo que fue esa entrevista como MVP. Jugó muy bien al carril central con ese talón y en varias ocasiones hizo pick-ups excelentes como la pelea en carril central. Una de las, no las últimas, pero una de las peleas donde ya estaba uno muy crítico por parte de Dark Horse. Intentaba iniciar por atrás, por un costado definitivo. Saltaba a un muro, conectaba a asesinato y escapaba. Y mientras tanto se da alistar también que no podía conectar su combo. De hecho, era una revisión que ya vamos a ver más adelante. Pero hablo un poco también de cómo este legatum fue pasando por este Dark Horse. Un Dark Horse que queda bastante al debe en tomar decisiones en macrojuego. Lo mencionábamos, Gonto, de cómo es Heraldo. Era una torreta, si va a dos torretas tranquilamente, pero si más no poder. Julio, ¿tú cómo viste la partida? Más de lo mismo, simplemente Dark Horse jugando bastante mal el juego macro, mientras que legatum, como dice Grito, pudo mantener la cabeza en frío. No cayeron en el claufiesta que estaba intentando proponer el equipo de Dark Horse. Y siento que se centraron demasiado en asesinatos, como que juntaban a todos los miembros del equipo solamente para obtener un par de asesinatos sino traspasar la ventaja a objetivos, dragones, torretas. Lo del Heraldo, una vez más, fue muy malo. O sea, dejar que el Heraldo te destruya torres básicamente gratis es una decisión cuestionable de su parte. Así que tienen que volver a la casa, darse cuenta de qué se equivocaron a nivel macro y sobre todo participar activamente en los momentos cuando se analizan este tipo de partidas. Normalmente, cuando uno llega a la casa, ve de nuevo las partidas, se ven en qué se equivocaron, pero son errores que están cometiendo ya hace mucho tiempo y que en el fondo no hay como un progreso real. Bueno, vamos a ver la primera repetición, ya por un minuto con 40 segundos aproximadamente. Esto es en el carril de la jungla. Y es lo que mencionábamos, es la muerte de Quirito, donde Quirito buscaba, de hecho, ojo, había un sonata que intentaba frenar a Quirito, pero ya con sus habilidades, la posibilidad de poder saltar muros, generaba este pick-up y se iba al asesinato de Frostrack. Es algo que le hicieron todo el rato a Frostrack, que no podía hacer nada en la jungla. Teníamos a un Quirito invadiendo constantemente, además es un talón, se puede mover entre paredes súper fáciles. Y algo que entendió Polo es que la presión estaba en el carril central. Como decíamos, empujar en contra de un Heimer no es fácil, porque no es un tirador, pero ponen torretas que van a empujar, pero a Frostrack le acabaron la partida en ese momento y con la presión que tenía el Quirito se movió por todas partes del mapa y era demasiada presión. Sí, es verdad, muchas presiones para este pobre sonata que no podía seguirle los pasos a Quirito. Pero yo no estoy solo en este momento, chicos, estoy acompañado de un grande. ¿Cómo estás, Elion? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, comentanos un poco cómo fue la aparición de ese Doctor Mundo. Estuviste jugando en el carril superior un personaje que está muy, muy fuerte, muy útil, de hecho, en las composiciones. Améntanos un poco cuál fue la decisión de ese Doctor Mundo. Bueno, creo que es un pick de blind, ¿qué se llama? Blind es cuando uno piquea antes de que el otro muestre su top laner. Y nada, creo que es muy sólido de blind y lo sacamos temprano para poder asegurarnos de que tuviera un buen match haciendo los dos fans al carril superior. Y nada, ellos decidieron jugar con On, que yo creo que por lo menos en juegos tempranos anda bien. Pero nada, fue cómodo, fue uno de los campeones fuertes. Tengo una pregunta, a ver si sintió el juego como yo, que le dije, sentí que Dark Horse le regaló la partida. Le empezaron a regalar torres, la de mí, la de bot, regalaron todos los objetivos. No sé si sintieron lo mismo que Dark Horse jugó mal en macrojuego o fue más de ustedes de presionar. O sea, yo creo que sí. O sea, bueno, la verdad es que siempre uno puede hacer cosas mejores en un partido, pero sí creo que dejaron hartas ventanas y que nosotros pudimos aprovechar bien. Igual, como dijo Kirito antes, también puede ser, no sé, pues cuando ellos se agrupaban por ahí, no sé, quizás nosotros en partidos anteriores o cuando estábamos en el circuito, como que íbamos a contestarles, ¿cachai? Anda, dicen, van cinco y medio, nosotros también. Y es como algo que es muy común. Eso es muy cierto. Entonces, igual creo que aprovechamos bien como no, ustedes que están cinco y medio, pueden defender tres, vamos por la sidling. De hecho, justo quería conversar contigo ese mismo tema. Es una de las partidas que no vemos a ustedes buscando asesinatos. Fueron más por objetivo, fueron por presión. De hecho, sacando esa misma repetición que vamos a ver ahora, Elior, minuto 16 con 35 segundos, es lo que hablamos, esto es en el carril central, un intercambio favorable para ustedes, 2 a 1. Pero en el momento de ese heraldo, cuando veíamos que presionaron ustedes, estaban tranquilamente, presionamos con este heraldo, están intentando buscar el carril superior, no lo raiar tan fácil, estaban tranquilos y estoico, eso es algo nuevo que he visto en el legato. Esta es la repetición que les mencionaba, minuto 16 con 35 segundos, ocurre en el carril central, 2 a 1, intercambio favorable para este legato. Atento a Tools, por favor. No exploten. A ver, Tools, detalle no menor lo de Tools, Julio, es muy cierto lo que menciona Julio, un Tools que no puede iniciar, le cuesta mucho intentar buscar su combo en ese momento y no fue la única ocasión, en varias ocasiones estuvo igual. Sí, estaban atentos al Alistar también y... Sí, de hecho, se posicionaron muy bien contra el Alistar, hubo una pelea en particular que, si no me equivoco, fue antes, donde lo anularon prácticamente toda la teamfight, que fue 2 a 1 a favor de ellos, pero que, a pesar de eso, fueron ustedes capaces de presionar en contra. Y aún así, como que se daban cuenta de que el Alistar era una posible amenaza hasta que llega la pelea del varón, donde levanta 4 y finalmente ya es muy difícil salir de un no capa a 4 personas, ganar una pelea con tanto desfavorable es muy difícil. Pero jugaron bastante bien las teamfight el equipo de Dark Horse y siento que lo que dijo Zumbia es muy cierto. Si es que hubieran tenido un tirador, creo que las peleas les hubieran resultado mucho mejor. También otra pregunta, creo que son el único equipo que siguen jugando Zaya como tirador y no usarla en el funneling del carry central, por ejemplo, porque sienten que está fuerte y porque son el único equipo que quieren que la usen. Bueno, en este caso, más que nada, ellos habían sacado de primer pick el Rakhan, entonces no queríamos jugar contra el dúo. Para este momento, esa fue la razón de por qué sacamos Zaya, no porque fuera prioridad para nosotros, sino más que nada como para venir al equipo rival. Vamos siguiendo, vemos la siguiente repetición, minuto 25 con 15 segundos. Ya esta fue una de las jugadas que ustedes se solidifican, ya se llevan la partida, es un exterminio un poco tardío, pero lo importante es esta bonificación de varón que se le llevan a sus bolsillos. El mundo, acá vos, Elior, la verdad que no te podían bajar, seguía para adelante, me acuerdo que Tommy decía cuidado que pierda la definitiva, al mundo no le importó nada, seguía para adelante tirando chazos, pero es que es verdad, no te podían bajar con esa composición porque no tenían daño por segundo, era un Heimer que no hace mucho en peleas el equipo y un Swain que un daño explosivo a un mundo no le hace nada. Sí, no sé si tendrán el mid-check pero en esa costa, en esa teamfake como que todos decían no, salgamos, salgamos, vamos a perdernos, yo decía no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Soy un mundo, por Dios, yo me separo un poco y después se juntan conmigo porque sí, como que no, después de que el Swain gasta la definitiva en realidad es como muy poco el daño que le hace el mundo. Mira, de hecho, vamos a revisar ahora, Elior, el mic llegó en compañía tuya, a ver, ¿qué decían ustedes a escuchar cómo está la pelea del equipo? Pasemos a escucharlos. ¿Lo terminamos entonces? Sí, sí, tengo doble smite, coordinense. Dale, yo pego 900 smite. Es maite ahora, es maite ahora. Voy a tratar de sacar al botón. Terminenlo, terminenlo. ¿Estoy listo? No el tiro, voy a flanquear. Vamos a pelear, voy a flanquear si estás peleando. Estoy por atrás, estoy por atrás. Yo hago pill, estoy haciendo pill yo. Lo veo. Entrás ahí, levantás todos, levantás todos. cuidado. No veo nada. ¿Hasta el Rakan? Yo salgo. Yo sigo nomás, estoy muy fuerte. Listo, guarda, guarda, con cuidado, tengo combo en 5. Combo en 5. Tenemos Baron, combo en 5, buenas, buenas. Yo estoy peleando, yo voy a pelear, yo voy a pelear, yo voy a pelear. 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 ¿qué es ese mundo? Dios. Sigue, 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 sigue. Yo voy a seguir. Les doy visión ahí, les doy visión ahí. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo voy a ir a Lorne, yo voy a ir a Lorne. Túlz, voy a ir a Lorne. Yo chica conmigo vos. Ahí está el donker, está el donker. Back, back, back. ¿Qué va, temior? Para adelante, equipo para adelante. Ahí tenemos que mandarnos con todos. Soy un mundo, soy una masa de carne. Y de hecho salió muy buena esa decisión. Termina siendo un extermino, como te mencionaba, un poco más tardío, pero ese fue el punto fundamental para que ustedes estuvieran terminando ganando la partida, al fin y al cabo. ¿Alguna última pregunta que quieran hacerle? Yo creo que hoy termina la fase de ida, la primera fase de la copa. ¿Cómo se siende? ¿Qué fue su rendimiento en esta etapa? Bueno, la verdad teníamos mejores expectativas, sinceramente. Creíamos que no iba a ir mejor en la ida. Bueno, igual tuvimos problemas desde el entrenador al principio y ahora tenemos más formado el cuerpo técnico. Entonces creo que de aquí para adelante es solo mejorar. Y nada, o sea, si bien la ida es importante porque igual te relaja un poco los partidos siguientes, creo que es solamente un tercio del torneo. Así que creo que vamos bien y por lo menos ya estamos, no estoy seguro de la tabla, pero creo que vamos mejor que lo del pasado. Así que ya lo logro. Están empatando hasta ahora. Bueno, con esto ya quitan el empate, pero ya no empatamos con Evelweiss. Así que no dan tan mal la tabla de posiciones. Agradecerte, Elio, por habernos acompañado acá. Felicitar también a todo el legato de la fanática, que también lo seguía en sus redes sociales. Pero nosotros, chicos, nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver con el tercer enfrentamiento del día de hoy que es entre Isurus Gaming versus Evelweiss. Un partido que le puede importar a ustedes. Ojo con eso. Vamos y volvemos, chicos.